¡Vamos! 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 Bienvenidos a Erika Parroquia, Chanta Rosa del Pañal. ¡Viva la Virgen del Guerra de la Lengua! ¡Viva! ¡Viva el Cheyón del Moro! ¡Viva! ¡Viva la Virgen! Un aplauso fuerte, saludo... la madre al hijo, como decía de Ángelis. Sure, es ahí a tu hijo. Hijo, es ahí a tu madre. De ese instante, La Virgen camina con nosotros. La Virgen peregrina con nosotros. La Virgen nos acompaña. La Virgen vive en nuestros hogares. La Virgen del Carmen de la Negua bendice nuestra provincia constitucional del Callao. Por eso es nuestra Madre, Madre de Dios y Madre Nuestra.